Día 1, nací el bebé de Golondinita, día 5, a ver como va bien esto, nuestro nido fue perfecto, precioso. Hola amigos, vamos a aprovechar día 2, claro que no haya nacido ningún bebé más, para dar datos sobre las golondrinas, como veis el nido es de barro y paja, suelen ponerlo en cobertizos, gallineros, a no muy alta altura, 3-4 metros, la apuesta es entre 4 y 6 huevos, como hemos verificado es cierto, los pichones van a ser alimentados, perdón, polluelos, durante unos 21 días, que ya dejarán el nido eminentemente de insectos, que capturan sus padres en vuelos bajos con la boca abierta, y saldrán preparados para volar, no para acabar su desarrollo en el suelo, salen y vuelan, maravillosamente. Bueno, ponen entre 2 y 3 puestas, entre abril y agosto, y nada, muy preciosísimos, iremos dando más datos sobre las golondrinas, para aprender de ellas. Día 6 de espionaje del segundo nido de golondrina, finalmente parece que va a ser el único nacido de este nido, el resto de los huevos no han salido adelante, ahí siguen, él está creciendo adecuadamente, recordad que los nidos de golondrina, sus huevos, sus pollos y las propias golondrinas están protegidas, esto es, es una especie que está catalogada en el catálogo español de especies amenazadas, y está protegida, entonces queríamos recordároslo, puesto que mucha gente los quita, puesto que debajo de justo el nido, a veces, bueno, pues a lo largo de la cría se va a hacer una pequeña montañita de caquitas, pero vamos, en un espacio tamaño folio A4, lo cual no debería molestarle a nadie que se barre de una vez, pero gente piensa que eso es suficiente para retirar un nido. Que sepáis que la última sanción que se ha impuesto a la persona que hizo esto, por ejemplo, en su casa, fue, aparte de una sanción económica, poner nidos artificiales para las golondrinas, por lo cual, que sepáis que es un tema serio y que hay que respetar a todas las aves y a esta en concreto. Octavo día de vida del golondrino, aquí está, está creciendo muy bien, sigue siendo hijo único, eso no va a cambiar. ¡Ay! ¿Qué me oye? Pues, ¿qué podemos contar hoy de ellas? Pues que viven cinco años, que pasan en invierno en África casi todas, que por aspectos similares parecen a la golondrina dáurica, y sus primos son los vencejos y los aviones, y poquito más por hoy. Vamos a dejarlo tranquilo, que no queremos asustar a los papás, más de la cuenta. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Que tengo hambre! Mira que bien se me ve el paso al respiratorio. Bueno, preciosísimo. Que no, que no soy papá, me voy ya. Hola amigos, día 9 de vida, un golondrino sigue fantástico. ¿Qué queríamos contaros hoy? Pues, por ejemplo, que de envergadura de alas llegan a 33 centímetros, de largo 18 centímetros. Ya estuvimos investigando un poco cuántos insectos toman al día. Toman unos 800 insectos diarios, entre moscas y mosquitos, las golondrinas. Entonces, son insecticida natural fabuloso y ecológico. Siempre en el campo se las ha respetado, incluso hay gente que vive con ellas en casa, puesto que para esta función y disfrute de verlas es maravilloso. Sin embargo, el conflicto está llegando en las zonas urbanas, donde las personas se desnaturalizan y quieren retirar sus nidos. Ya hemos dicho que es ilícito, pero además les molestan mucho sus deposiciones. Por ejemplo, los aviones sí que hacen unas colonias muy multitudinarias y, bueno, ya hay hasta patentados sistemas para recoger las heces debajo y que no manchen las fachadas y otros elementos. Pero, básicamente, es fundamental dejar que hagan su labor con los insectos, por ejemplo, de cara al mosquito tigre y otros mosquitos que ahora preocupan. Tener golondrinas en las ciudades no puede ser mejor para no tener que utilizar insecticidas y demás. Entonces, bueno, que sepáis que son maravillosos como los murciélagos independientemente de su utilidad. Pero, bueno, como a todo hay que darle un valor, parece, en esta vida hacia el hombre, pues nada mejor que hagan este control de insectos y, en nuestro caso, nos encanta simplemente con su existencia suficiente. Hola, amigos. Hoy es el día 12 de espionaje de golondrinas. No se encuentra nada bien, la verdad. No sé si recordáis el otro vídeo de sus hermanitos. Algo no va bien. No sabemos si es la ola de calor o qué. No tiene mucho vacío. Está apático. No va bien la cosa. Ahora le hablaremos después de contar lo que vamos a contar hoy qué hacer. Bueno, queríamos decir otros datos más sobre las golondrinas. Se parecen más a los aviones, como hemos dicho, y hacen este tipo de nido de barro tipo vasija con los aviones. Sin embargo, los vencejos, que son algo más distintos que golondrinas y aviones, pues hacen los nidos, no sé si habéis fijado, en ranugas, por ejemplo, de los edificios. Es decir, cogen un soporte y meten sus ramitas y sus cositas, sus plumitas, para hacer el nido. Sin embargo, la golondrina y el avión, pues preparan el soporte del nido y luego hacen el nido con los materiales blanditos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es interesante porque, si os fijáis, casi todas las aves usan un soporte sobre el que poner el nido. Sin embargo, la golondrina hace el soporte del nido y el nido. ¿Qué más cosas interesantes? Pues bueno, esperábamos que golondrino, si sale adelante, viniera el año que viene aquí a anidar, puesto que vuelven al lugar de origen. No sabemos qué va a pasar ahora porque no está bien. Ellos hacen parejas estables. A veces incluso algún macho soltero se une a una pareja para ayudar. Un dato también bastante... Vaya, ahora si hago golondrino es un poco duro. Un dato también interesante que queréis conocer es que estos, si te encuentras uno y lo crías en casa y lo crías mal, le das mal de comer, bueno, el primer peligro es que se te muera, ¿vale? Pues porque hay que alimentarlos con insectos y con la pauta de calor y todo lo adecuado. Pero si lo alimentas, por ejemplo, como hace mucha gente con carne, que se lo van a comer muchas veces, al alimentar a este tipo de polluelos, se generan unos problemas de plumaje muy serios. ¿Qué ocurre? Un bencejo, una viola o una golondrina tienen que... Vuela muchísimo todo el día, a veces por la noche, vamos, todo el día volando, como el que dice. Entonces, para ellos el plumaje es fundamental. Pensar que en otoño se van todos migrando hacia África, hacia el sur, según de donde venga cada uno, y necesitan migrar. O sea, en cuanto salen casi del nido, un mes, dos, tres y se van. Entonces, si tienen el plumaje mal, no van a poder realizar el viaje con éxito. Entonces, otro punto, por supuesto, es que si sueltas, libras un bencejo, un avión o una golondrina tarde, no va a poder migrar con los demás. O sea, que también eso es como condenarle a muerte. Evidentemente, estas aves no se pueden tener en cautividad. Para nosotros ninguna, pero estas en concreto, evidentemente, veis que no. Y ya os vamos a dejar por hoy sin más datos, porque vamos a ver cómo valoramos qué hacer con él, porque no se encuentra bien y hay que ver qué hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.